Hey, ¿qué pasa peña? Comienza la película y Truman está mirándose en un espejo. Sale de casa, saluda a los vecinos y cuando está a punto de montarse en el coche, su rutina se rompe porque del cielo cae un objeto. Intenta no darle mayor importancia, pero en su interior comienza un run run de que algo raro está pasando. Llega a la oficina en la que trabaja vendiendo seguros. Así empieza el show de Truman. Ahora escuchad esta otra. Comienza la película y Federico está mirándose al espejo. Sale del bloque de vecinos donde vive, porque no todo el mundo tiene propiedad en urbanizaciones con jardín. Saluda a la portera y una vez montado en el coche, su rutina se rompe porque del cielo cae sobre el vehículo, un electricista del equipo de producción. Acto seguido aparece un grupo de hombres que meten al accidentado dentro de una furgo y desaparecen. Federico sí que le da más importancia a lo que sucede y va a comisaría para denunciarlo. Cuando llegan al lugar de los hechos no encuentran marcas en la chapa ni nada raro, así que finalmente Federico se marcha con el run run a la oficina donde trabaja. Mira qué casualidad como la anterior, solo que ahora lo hace de banquero. Es así como se inicia El Elegido. Todo esto sin más podría parecer una simple curiosidad a la hora de empezar a contar una historia, pero se convierte en sospecha de plagio cuando El Elegido, de 1985, que es esta segunda película que os he presentado, nos habla de un hombre que vive dentro de un concurso de televisión sin ser consciente de ello. Algo muy parecido a lo que ocurre con el show de Truman, donde el protagonista es el primer niño adoptado de la historia de la humanidad por una compañía privada, y gracias a eso lo ponen a disposición del gran público. Y ahora la cosa se va a complicar un poco, si googleáis cuál fue la idea original o la fuente de inspiración para el show de Truman, de manera unánime todas las entradas harán referencia a un capítulo de más allá del límite de la realidad, bueno, así se conoció en España, o la dimensión desconocida como fue en el resto del mundo hispanohablante. En el capítulo 29 de la tercera temporada la trama gira en torno a un tipo cuya vida está siendo televisada. Se titula Servicio Especial y se realizó en el año 1988. Y esto se va a poner curioso porque ¿sabéis cómo empieza? Pues con el protagonista en el baño, afeitándose y mirándose en el espejo. Igual que las anteriores, solo que en esta ocasión el mueble se descuelga y deja ver a la vista una cámara de vigilancia. Con esta info sobre la mesa me surgieron un montón de preguntas, como ¿qué significado tiene que todas empiecen igual con el espejo? ¿Existen otras películas anteriores a estas que traten el tema de las cámaras ocultas? ¿Y todas son más o menos de la misma época? ¿Eso tendrá que ver con el origen de los realities? Bueno, pues arranquemos con las coincidencias. ¿Por qué las tres empiezan con un espejo? Pues puede ser porque el protagonista es un reflejo de lo que nosotros mismos somos. De hecho, en el show de Truman lo vemos desde el otro lado, como la contraparte de nosotros mismos. Aunque también se puede entender como si fuésemos solo un observador. Además, el espejo tiene otros simbolismos. Se han usado como metáfora de que existe otra realidad, una oscura, como la que encontrábamos en Alicia y en muchas otras películas. Pero siendo os honesto, lo primero que se me vino a la cabeza fue que si coincidían era porque era un plagio. Así que me puse a compararlas a ver qué sacaba de ahí. Mirad, existen elementos que se repiten en las dos películas, tanto en el show de Truman de 1998 como en el elegido de 1985, y que simplemente pueden asociarse a la casualidad. Un ejemplo de todo esto sería que vemos como los dos protagonistas duermen, o que en el primer encuentro que tienen con la mujer protagonista de la que se van a enamorar, esta lleve un jersey rojo. Y en esa misma lógica los dos comparten que tienen en la cabeza a otras mujeres mientras están casados. Pero dejando de lado eso, hay otras cosas que hacen que uno empiece a cuestionarse la idea de ¿esto es un plagio o no lo es? Lo de tener a toda la ciudad compinchada, pues buf, es medio obvio, pero la manera que tienen de resolver las situaciones se parece mucho. Los cortes de carretera, las comparsas que aparecen para interrumpir el paso, huelen un poquito. Además, que los padres siempre interrumpan la escena romántica donde se van a dar el primer beso, o que en las dos hay un momento en el que son secuestrados por los productores con peñas random que ni pincha ni corta, pues también es raro. Y el interés que tienen los ejecutivos por dar chapuzones al protagonista, pues raro también. A eso si le sumamos un inicio demasiado similar, pues me hace pensar que es posible que conociesen la existencia de este largometraje. En cuanto a servicio especial, realmente aparte de lo del espejo y de que trate sobre un hombre que es observado y retransmitido en abierto, pues poco más tiene en común con el show de Truman. En el capítulo de la serie, en el primer minuto, el protagonista descubre la situación, algo que en las otras dos ocurre al final. Además, el tema de fondo es diferente a las anteriores. Aquí está muy presente todo lo relacionado con la fama y con el estatus que proyectan los medios de comunicación. El tipo, como no tarda mucho en enterarse, tampoco tarda en salir del plató, teniéndose que enfrentar al mundo real donde toda la gente lo conoce y le considera una estrella. Y a eso hay que sumar que en la serie, el protagonista tiene una entrevista personal con el ejecutivo, y en el show de Truman ni de coña. A mi parecer, encuentro más similitudes con la cinta española que con el capítulo de la serie estadounidense, pero oh, plot twist, esto os va a hacer muchísima, muchísima gracia. Scott Radin, el productor del show de Truman, compró los derechos del capítulo servicio especial, no sea que listo, y le entregó el guión a Nicole. Para que esté, escribiese una historia diseñada a Jim Carrey. Y es cierto que los dos argumentos se bifurcan y toman un rumbo diferente. En el elegido, tendremos que esperar a los 15 últimos minutos para descubrir que está dentro de un programa de televisión, mientras que en el show de Truman, desde el principio, el espectador es consciente de todo, ya que Ed Harris nos presenta a Truman desde fuera de su mundo. Por otro lado, son dos tipos de programas. En la versión española, es un concurso que dura un periodo delimitado de tiempo, unos meses. En cambio, en la cinta Yankee, es un proyecto de vida. Es la historia del primer niño adoptado por una multi, que han decidido usarlo como un producto para rentabilizarlo. Y que estos dos puntos sean diferentes, hace que la trama tome rumbos totalmente distintos. El elegido es la historia de un hombre que está sufriendo una larga broma pesada. Jim Carrey está viviendo una vida de mentira y lucha por descubrir la verdad. ¿Y por qué tantas coincidencias entre ellas? Bueno, pues creo que tiene que ver con un momento histórico y también tecnológico. A finales de los 90, los realities y en general los programas de televisión estaban desbocados, haciendo lo posible por ganar audiencia. Tal vez uno de los casos más representativos de todo esto sea Jackass. Que es cierto que es posterior a todas estas, pero no mucho, solo dos años después del estreno del show de Truman. De hecho, Jackass fue como el punto más alto y de ahí la tele entró en decadencia gracias a internet. Bueno, cayó en decadencia entre la audiencia más joven. La auto-humillación ya ni siquiera le servía para llamar su atención. Haciendo la investigación de este vídeo, di con una película estrenada solo un año después del show de Truman, titulada Ed TV. Dejando de lado los 50 minutos de comedia romántica en Palagosa. Bueno, no sé si se puede dejar de lado porque es el motor de la historia. Os iba a decir que no estaba mal, pero sí que lo está. Aquí presentan un show de televisión que buscan a alguien para hacer un seguimiento de su día a día. El elegido es un chico que tiene un hermano con novia. Y bueno, si os cuento esto es porque podéis imaginar por dónde van los tiros. Woody Harrison interpreta el papel del hermano Patán y, bueno, todo Estados Unidos tendrá una infidelidad televisada. Índices de audiencia garantizados y más sabiendo que son hermanos. Una vez que culmina el romance, el tipo se ha vuelto toda una figura mediática que tendrá que enfrentar el problema de la falta de privacidad, del fenómeno fan, etc. No es una idea original, sino que está inspirada en una película canadiense del año 1994 titulada Luis XIX, Rey de las Ondas. Solo que en esta otra no gira en torno a un romance. Luis es un joven desempleado que acaba de perder a su novia y pasa los días tirado viendo televisión, que es lo único que calma su angustiosa existencia. Una mañana descubre que ha sido el ganador de un concurso que consiste en o ser el protagonista de un reality durante tres meses. Acepta y al principio bien, pero su vida es como la de cualquier otro. Su rutina son sedentarias y vive una realidad que no tiene alicientes. El programa es una auténtica ruina. Por eso los productores deciden manipular su vida para recuperar la audiencia y crean eventos adversos que le tienen jodido. Ante eso, el prota decide armar un plan con el que huir de esa realidad y lo hará usando el mismo juego que hacen los productores. Utilizará la imagen y la difusión para ponerlo en su contra. Por si os interesa que sepáis que se ha explorado algo el tema este de las pelis que fingen ser realities, y normalmente, os lo digo, se ha abordado desde el terror. Se me viene así, grosso modo, un par de ellas a la cabeza. Una es una miniserie británica del año 2008 titulada Dead Set, en España muerte en directo. Consta de cinco capítulos y va de que en el gran hermano británico, al poco de que empiece la última temporada, un grupo de concursantes notan que algo no va bien. El súper no les está respondiendo y se escuchan ruidos al otro lado de las paredes donde están los de las cámaras. Al principio piensan que es una prueba para ver cómo se comportan, pero al poco descubren que están en medio de un apocalipsis zombie que empezó hace días y que la casa, sin saberlo, es su refugio. Solo que así, como está ahora, no va a aguantar demasiado. Seguro que merece la pena un repaso porque creo recordar que tiene buenos estudios de personalidades. Otra de este tipo es del año 2002 y se titula Mi Pequeño Ojo. Esta cinta se estrenó después del boom de Gran Hermano, que ocurrió entre 1999 y 2001, cuando apareció el programa en la mitad de las cadenas del mundo. Así que la idea es dar una vuelta de tuerca a ese concurso. Cinco jóvenes se meten dentro de una casa llena de cámaras de vigilancia en un programa que será transmitido durante seis meses, que es el tiempo que deben permanecer en ella para ganar el millón de dólares que hay como premio. Todo normal hasta aquí. La diferencia radica en que si uno de los participantes abandona la casa, todos pierden. Hola, presión de grupo, te presento a sentimiento de encierro. Se trata de un thriller psicológico del que no os voy a engañar, es mejor la premisa que el resultado final. Años antes, en 1979, hicieron Real Life, en España titulada como en la vida real. Presentada como un falso documental, sigue una familia corriente de los Estados Unidos durante un mes. Conflictos paternofinales, rivalidades tontas entre hermanos, vamos, una ventanita a las clases medias de la principal potencia del mundo en uno de sus mejores años. Después de realizar mi investigación, esta ha sido la película más antigua que he encontrado que tenga como temática un reality show tipo gran hermano. Si conocéis otra, sobre todo si es mucho más antigua, dejádmela en la caja de comentarios. De hecho, yo al principio creía que sería muy difícil que hubiese cintas más antiguas que traten un fenómeno que aún no existía. Luego descubrí que sí que existía, ya veréis más adelante. Cuando vi la cinta canadiense me parecía muy adelantada su época, ya que al fin y al cabo va de unas cámaras que siguen 24-7 a unas personas. Y tened en cuenta que esto se ha adelantado a la idea de shows que décadas después fueron un pelotazo como el de las Kardashian. Otra cinta como el elegido se anticipó a los programas de bromas televisivas y el capítulo de la dimensión desconocida de 1988 se adelantó a la idea de gran hermano. Y me dije, vaya vaya, qué premonitorias son, ¿no? Así que me puse a investigar sobre la naturaleza del reality, desde cuándo está, qué formas tiene. Y bueno, existen distintos tipos de reality, como el de observador pasivo que consiste en acompañar con las cámaras a alguien en su día a día, como ocurre en FTV o en la cinta canadiense que acabo de mencionar. Bueno, pues realmente ya lo habían hecho con Cops, que tuvo su primera emisión en 1988. Otro tipo sería el reality de encierro a los show de Truman, o el capítulo de la dimensión desconocida. Pues esto también lo habían diseñado antes, en 1973, cuando se estrena una familia americana, que cuenta con 12 capítulos de una hora aproximada donde se muestra la rutina de una pareja con hijos que tienen entre los 12 y los 20 años. Fue un éxito y sirvió como fuente de inspiración de Real Life. Así que realmente nada se había inventado. Y bueno, si has aguantado hasta aquí, te felicito porque te voy a recompensar con algo muy, muy, muy poco conocido. Los primeros realities de la historia. El más antiguo que me sé es del año 1948 y se hizo en España. Ocho años antes de que se lanzase la primera emisión en abierto en este país. En esa época, solo la URSS, los Estados Unidos e Inglaterra tenían televisión. En España tendremos que esperar hasta 1956. Eso no quita que ya se estuviesen realizando pruebas y programas para emitir con los que intentar popularizar el aparato. Así que uno de los primeros proyectos fue un proto-reality titulado Atenta Peña. ¿Quiere usted ser torero? Pillaron como concursantes a tipos de la calle, los metieron en una plaza de toros y los grabaron desde que entraron a la plaza, como se vestían, etc. Y bueno, claro, también como le revolcaron los animales. Esto se retransmitió en directo en el círculo de Bellas Artes, donde instalaron los televisores. No os esperéis que nadie en todo el país tuviese uno de esos cacharros en su casa. Este tipo de cosas se hicieron como pruebas para implementar la televisión a nivel nacional. Muchos años después, en 1991, la televisión holandesa RKO inventa Numer28, un proto-gran hermano compuesto por estudiantes de entre 16 y 20 años que vivían dentro de una casa. Y esa casa estaba en el número 28 de una calle con nombre impronunciable. A diferencia de las versiones actuales, los chicos podían abandonar el domicilio y hacer sus vidas. Solo se grababa lo que ocurría dentro de esas cuatro paredes. Se presentó al público como capítulos semanales, no se podía conectar en directo y ver cómo hacían su día a día. Los programas mostraban fragmentos de la casa que se intercalaban con grabaciones posteriores donde cada protagonista daba su interpretación. A eso lo llamaron el confesionario. ¿Os suena? Bueno, pues ya sabéis de dónde se sacó el concepto. Y... lo mejor de todo, ¿qué pone la guinda al pastel de esta historia? Que la RKO, que es quien transmitió esto, es la radiotelevisión católica holandesa. Vaya manera más tontorrona y eficiente de tragar y perpetuar la propaganda católica. Que es, al fin de cuentas, el confesionario de Gran Hermano, el lugar donde la gente se sincera. Bravo. Al año siguiente, MTV estrena The Real World, un reality de adolescentes con confesionarios, pero estos sí ya encerrados. El programa fue un éxito y se le considera el antecedente de toda la fiebre de los realities que siguen brotando como setas aún en nuestros días. ¿Y por qué después de más de 30 años del estreno de este show televisivo siguen consiguiendo sare? Pues porque han logrado una buena receta. Por un rato, por unos días, por unos minutos, depende del espectáculo, el individuo de esta sociedad digital que se mueve en un absurdo y doloroso anonimato, por un rato, se vuelve una estrella. Y la empatía nos hace no poder apartar la mirada. A eso hay que sumar que hay algo de asombro y de admiración hacia los medios de comunicación como un instrumento, como un monstruo o como un abstracto, eso sí, con logo, que es capaz de otorgar estatus. ¿Y sabéis qué es lo que saco en claro de este vídeo? Que qué difícil es para los estadounidenses reconocer que algunas ideas no son made in USA. Me gustaría enviar un abrazo gigante a Linda, a Pedro Basurto, a el más o menos, a Travelmaker. Lo digo siempre, pero es que es cierto, sin la peña que está aquí financiándome y apoyándome, lo podría convertir en mi trabajo y no podría estar haciendo vídeos.